Música Sin duda chicos y chicas, sin duda puedo decir que hoy os traigo posiblemente el top 10 más complicado de hacer hasta el momento Y es que esta temporada de animes de invierno ha estado repleta de muchas sorpresas que han acabado por alzarse con algún puesto entre los mejores de temporada Por lo cual decir antes de empezar que las diferencias entre un puesto y otro son mínimas y que aquellas posibles sensaciones extras que me pudo causar un anime hicieron que estuviera más arriba o abajo También recordar que son mis gustos y que posiblemente no estés 100% de acuerdo conmigo, por lo cual te invito a que dejes en los comentarios tu top 5 personal Dicho todo esto, ser bienvenidos al top 10 mejores animes de invierno 2018 Iniciando como siempre por aquellos 5 que quedaron cerca de colarse en el top ¡Empezamos! Música 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 Pues si chicos empezamos este top 10 con nostalgia Nostalgia de esa que pasan los años y es imposible olvidar un anime como Cardcaptor Sakura Que creció contigo y que regresó en esta temporada con sus aventuras, su lindo romance y como no la gran variedad de comidas que nos muestran en cada episodio Un regreso que al menos en esta primera parte mostró una grata animación y efectos visuales a la altura de lo esperado No sé como culminará pero lo que sí tengo claro que ha logrado lo necesario para esta vez sí colarse en este puesto número 10 Música Música Seguimos con el puesto más complicado de todo el top Que se acabó ganando finalmente Violet Evergarden Anime que sinceramente me enamoró en un inicio con esa animación tan espectacular Pero fue cayendo en picado por no lograr transmitirme nada hasta que lo dejé de ver Pero la segunda oportunidad de vez en cuando es merecida Y en esta ocasión aún con toda la decepción que tenía por esa historia tan vacía Por centrarse más en otros personajes que en Violet Acabó convenciéndome en estos últimos episodios finales Donde sí, ahí sí logra transmitir mucho más de lo que yo esperaba al retomar esta historia La cual posible sea la mejor animada y la que más trabajo visual tiene a espaldas Pero que no logró llegar al menos para mí más allá de este noveno lugar En este puesto queda Darling Interflank Anime el cual posiblemente muchos de vosotros veis bastante abajo en el top Pero dejar que os diga que yo jamás imaginé incluir este anime en el top Pero vamos, no puedo negar que lo mostrado hasta el momento me ha gustado Para ser un anime de mechas Realmente espero siga así o incluso mejor Dado que la historia y su desarrollo son muy atractivas Su personaje principal es muy destacable Y los detalles técnicos no se quedan atrás Anime que cierto es, necesita estallar aún para ser lo que pretende Pero que de seguir así lo acabará logrando Más si se establecen relaciones de amor Como parece puede llegar a suceder O hay alguna que lo trabaja de por medio De momento, bienvenido a su octavo lugar en este top Seguimos con la segunda temporada de Naatsu no Taishai Anime que era sin duda el que más esperaba de todos los estrenos con diferencia Y claramente no defraudó esta primera parte Que nos desveló bastantes secretos Nos mostró los tesoros sagrados de cada uno de los 7 pecados capitales Nos mostró el brutal poder de los 10 mandamientos Y finalmente, tras tantos años de espera Nos regaló en su último episodio de esta primera parte Ese reencuentro entre Ban y Elaine Que fue simplemente mágico Todo esto junto a su tremenda banda sonora Su buen desarrollo y su animación destacada Lo llevan a este merecido séptimo lugar del top El anime revelación de la temporada pasada concluye con una muy sobresaliente nota Pues aún teniendo algún que otro episodio que estuvo un tanto bajo de calidad En comparación al resto Y que tuvo un opening bastante lamentable El resto fue impecable Pues la historia avanzó lenta y firme Desvelando todo el pasado de Chise así como de Cartafilo El porqué de todo lo que sucedía Te lo cuentan a su debido tiempo Sin prisas Hasta que cierra con ese hermoso final Entre Chise y Elias que acaban casándose Contando en todo momento con la brutal animación que no bajó su calidad en ninguno de sus episodios Sin duda un anime que no dejó de sorprenderme Logrando cerrar una nota tan alta como para alcanzar este sexto lugar del top Se podría decir que Ryou no Shigoto partía con una idea clara Una meta muy predecible y un final que veías venir nada más empezar Pero al menos a mi me dio un zasca y me dejé sorprender por este anime Anime que nos cuenta como maestro y discípula mejoran juntos en el mundo del Shogi Ganando partidas muy intensas haciéndote sentir participe de ellas Mostrando unos momentos dramáticos en los cuales sientes ese dolor que ellos están sintiendo Un anime de los que inicia desapercibido y acaba sorprendiendo para bien Aparte si añadimos que la banda sonora usada en los duelos le daba un plus de epicidad Pues ya ha bien merecido este quinto lugar del top Rozando el podio se queda uno de los mejores animes de acción de la temporada Killing Bites, ese anime que nos ha metido de lleno en un torneo entre diferentes personajes Con habilidades híbridas a cual más poderosa Anime que ciertamente tuvo algunos episodios regulares y otros muy épicos Pero que su animación fluida y constante, su buena banda sonora y ciertos toques sorpresivos Hacen que acabe ocupando este puesto Sobre todo por ese final tan inesperado que me dejó sin palabras cuando lo vi en pantalla Anime que en lo general no ha defraudado y que ha logrado cerrar con dos episodios finales Tanto épicos como inesperados Que lo alzan a este merecido cuarto lugar del top Vamos con ese anime que es pura esencia y relajación El anime de nuestras chicas que se la pasan acampando en diferentes lugares a cual más bello Que se la pasan comiendo o simplemente mirando el anochecer O sin ir más lejos whatsappeando Pero que aún así lo miras, lo quieres, lo sientes y ves esa necesidad de preguntarte ¿Por qué no voy yo de acampada? Y no solo esto, sino que más dudas te entran a medida que vas disfrutando de este peculiar anime Anime que logra transmitir tanto con tan poco y que sin duda jamás esperé me fuera a gustar de esta manera Más con ese episodio final donde nos dieron un toquecito en el kokoro Que fue esa gotita que hizo que finalmente quedara Yuru Camp en este tercer y bien merecido puesto Emociones y más emociones es lo que Citrus fue logrando despertar en mí con cada episodio Tanto en sus inicios como en las dos mini tramas finales Que aunque cortas supieron concluir de una manera perfecta Creando una hermosa relación de amor entre las dos chicas protagonistas Que no se nota para nada forzado Va a su ritmo sin ninguna prisa Como debía ser Un anime género yudi que destaca muchísimo sobre los demás de su género Por mostrar una historia y trama tremendamente realistas en comparación a otros yudis Finalmente quiero destacar al personaje de Sara Personaje introducido casi al final Y que se ganó posiblemente hueco en el kokoro de todos Por su personalidad amable y desinteresada Un anime que nada esperaba de él Y que finalmente logró sorprenderme como para alcanzar este segundo lugar del toque Creo que nadie dudaba que en el primer lugar de este top iba a estar Como no podía ser de otra manera Sola Yodi Moto Ibasho Anime el cual desde su inicio se plantó gritando bien fuerte que llegaba Para destacar y triunfar Con una historia compleja pero atractiva Que fue introduciendo de manera fluida a sus cuatro chicas protagonistas Y que logró hacer que sus aventuras fueran nuestras Sus sentimientos fueran los nuestros Y que todas las emociones y vivencias que pasaron Las sintiéramos en nuestras propias carnes Obviamente no voy a dejar fuera esa gran y característica animación Que ha logrado mantener a muy alto nivel desde su inicio Junto a los lindos efectos visuales que mostró en ciertos episodios Anime que sin duda logró no una ni dos Sino muchas veces traspasar esa barrera sensible Y coronarse indiscutiblemente como el mejor anime con clara diferencia de esta temporada Y ya está Se acabó hasta aquí este complicado e intenso top 10 de esta pedazo temporada Que ya ha terminado Así pues ¿Estás de acuerdo? ¿No lo estás? Como ya os dije al inicio de este vídeo Podéis dejar en los comentarios vuestro propio top 5 personal Que yo encantado de leeros y ver así que tanto hemos coincidido En fin, os recuerdo que podéis dejar vuestro buen likeazo si os ha gustado el vídeo Al igual que si sois nuevos por el canal Os podéis suscribir y activar la campanita Para no perderos ninguno de mis vídeos Así como también podéis encontrar mi twitter entre otras redes sociales En la descripción de este vídeo Para seguirme y estar al tanto de todas las novedades y locuras Que voy publicando por ahí Sin más que añadir Saludos y bendiciones para todos Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta entonces Chao Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!